Hola, ¿cómo están mis cerecitas? El motivo de este video es más que nada para aclarar varias cosas sobre la situación del canal, sobre mis muchos regresos y sobre el contenido de este mismo. Pero antes de empezar, quiero darle muchísimas las gracias a todas esas personas que me han estado pidiendo todo este tiempo, aunque a veces esté desaparecida por mucho tiempo o a veces, esas veces que digo que voy a volver y al final vuelvo, publico unas cosas o un video y luego vuelvas a aparecer y realmente me disculpo mucho por eso y que a pesar de que estar haciendo todo esto me sigan apoyando, en realidad son unas personas maravillosas y no entiendo cómo me siguen apoyando después de tanto. Y también para los miembros que aún están aquí, que los voy a estar poniendo por alguna parte de aquí. Muchísimas gracias por apoyar. En verdad, no sé cómo desactivar los miembros, voy a investigar más sobre eso porque se me hace muy injusto que yo les esté dando esta posibilidad de poder ayudarme de esa forma y yo no poder dar la talla o mínimamente ser constante. Sé que este video lo tuve que haber hecho desde hace mucho tiempo, pero estaba tomando algunas decisiones. Para los que no sigan o no estén muy pendientes de, por ejemplo, cada siglo que subo algo en el apartado de comunidad de YouTube ahí he estado subiendo algunas cositas porque había estado desaparecida un buen tiempo únicamente a veces publicando simplemente en comunidad o a veces subiendo un video, si acaso y la verdad esto es porque, a ver, creo que como todas personas había pasado por momentos muy, como se dice, fuertes que me estuvieron afectando mucho, había muchos tiempos en los que me pasaba esto, pero hoy, enfócate pero hoy, como que a veces hay situaciones que nos sobrepasan y ya no sabemos cómo afrontarlos a veces, bueno, lo bueno que después de todo eso tampoco les quiero hacer el cuento tan largo lo que pasó simplemente fue de que, pues, estuve en terapia, estuve en sesiones, todo eso es muy importante la salud mental, tanto física como mental, ok, chicos y, pues, estuve, pues, con esto, ¿no? También era importante el estar alejada, alejada de redes pero al mismo tiempo no podía del todo porque, pues, al final este lugar es como mi segunda casa y siempre me ha gustado estar por aquí o mínimamente estar pendiente de las cosas que pasan, no eso pero igual, este eso de primera ahorita de momento ya todo está mejor no voy a entrar en detalles de todo lo que pasó porque tampoco es el chiste de este video pero sí de que, pues, fueron situaciones que me sobrepasaron, ¿no? de que llegas a tocar fondo tan, pero tan fuerte como que te quedas en una jaula y es difícil escapar porque encima ni siquiera tampoco estaba comiendo bien como era me daba asco, no sentía hambre y todo eso, pero yo dije, no, tengo que estar comiendo, tengo que estar bien este, y pues al final pasaron muchas cosas realmente tanto algunas buenas como otras malas y otras muy muy malas este, y también entre esas cosas malas estaba lo de que yo había dicho que iba a volver este, pero siempre que digo, voy a volver, pasa algo no sé por qué, es como una maldición ay, le pegué el micrófono es como una maldición este porque, a ver para los que no saben este canal de YouTube este, tiene ya mucho tiempo esta cuenta tiene ya muchos años de hecho creo que en octubre a finales de octubre ya vendría cumpliendo sus 10 añitos este canal aunque no lo crean porque son de esas típicas veces o sea, yo creé esta cuenta con la intención de simplemente ver lo que me gustaba este, seguir contenido del que pues yo soy fan y esas cosas como por ejemplo los dibujos, ciertos juegos ciertos contenidos y pues este lo hice con esas intenciones ¿no? este y luego después ya se hizo esto de querer yo también compartir de lo que me gustaba porque dije a ver todos lo hacen ¿por qué yo no? típico es a mi chiquito entonces pues fue cuando empecé a subir mis primeros videos que eran de Undertale y todo eso bueno este en esas épocas YouTube pues siempre va cambiando de reglas ¿no? con el tiempo al final son 10 años de evolución de YouTube y de nuevas cosas nuevas reglas y todo eso bueno este pues bueno a mi me pasó mucho factura con lo que eran las canciones el copyright ¿ok? y pues en ese entonces no te daba YouTube por ejemplo la opción de que tú te creas una cuenta y por ejemplo te decía mira esta va a ser para videos y esto va a ser para uso personal ya te deja por ejemplo elegir eso YouTube antes no así que pues tanto esta cuenta es mi cuenta mine como también personal ¿no? y pues al final pues son 10 años y pues me da mucha nostalgia esta cuenta y pues es mi cuenta principal o sea tipo para o sea de uso personal vaya entonces pues yo tengo miedo de que por ejemplo me la vayan a quitar porque así como evoluciona YouTube con sus reglas con sus cosas y así también puede afectarme más en el canal porque a ver mi canal ha tenido strikes antes de hecho creo que llegó a tener un máximo de 12 strikes y este y no sé me asusté me asusté cuando tuvo dos strikes que fue más o menos por las épocas esas de Undertale porque pues bueno en esos entonces estaban entonces se dice así bueno en ese tiempo podía subir más cosas sin restricciones y pues bueno se van haciendo nuevas reglas y esas cosas y pues es como de que bueno esto ya no se puede subir y te lo quitan y te ponen strikes o restricciones o muchas cosas este entonces pues fue cuando empezó esta época de muchos strikes al canal y yo pensé que se me iban a quitar la cuenta afortunadamente no me la quitaron con el tiempo con el tiempo se van quitando los strikes este hay algunos que son permanentes pero otros sí se pueden quitar y en el caso mío afortunadamente se podían quitar con el tiempo entonces este pues eso pasó pero ahora ¿qué pasa? de que por ejemplo pasa el tiempo y sobre todo con las músicas este sobre todo con el contenido que yo manejo que yo soy muy tiquismiquis ok ya está soy muy tiquismiquis y cuando hago speedpine me gusta mucho poner músicas que tengan que ver con lo que estoy dibujando o que los haga entrar como por ejemplo en el ambiente este entonces es como de que es difícil a veces o sea la edición que tomo en este canal es relativamente sencilla como por ejemplo las cosas que ya sé entonces no tenía problema en el momento de la edición en donde sí tenía problema era con las músicas a veces podía estar como dos o tres o más horas buscando música que no tuviera copyright y que quedara con el video ¿no? entonces pues esto se me va dificultando mucho simplemente para subir un solo video y si bien repetía músicas porque sí repetía músicas no me gustaba mucho hacerlo y es como de que se estaba volviendo algo que no me gustaba que me limitaba y encima que tardaba mucho tiempo en hacerlo y al mismo tiempo que es tipo peligroso por así decirlo porque pues es copyright porque un día youtube te puede decir ah mira esta canción no tiene copyright úsala y al otro día o con años meses este después dice oh no esto ya tiene copyright pum o sea así son porque me ha pasado mucho tanto empezó a llegarme masivos copyright tanto de videos viejos muy muy viejos y videos más recientes y pues estaba otra vez con este mismo problema o sea topándome con este mismo problema a la vez de que por ejemplo yo tengo tres canales tengo este que es el principal de Sammy tengo uno que se llama Sherry the Sinner que es el segundo canal donde subo cómics únicamente cómics y tengo un tercer canal que este no sé si algunos los conozcan creo que lo llegué a publicar que es se llama ahorita le acabo de cambiar el nombre que se llama Sherry Love que ahí es donde voy a estar subiendo juegos que actualmente nomás tiene dos videos pero bueno ahorita les cuento la historia con este canal bueno este ahorita mi canal principal por así decirlo es el de Sherry the Sinner que es el de los cómics porque todo está más tranquilo ahí ¿no? este y encima pues también estoy haciendo cómics que también es otra cosa que me gusta o sea a mí nunca me va a dejar de gustar dibujar ¿ok? y pues en el de Sherry este puedo estar haciendo esto pero ¿qué pasa? que con el de Sammy y en el de Sherry simplemente no me daba abasto no había suficientes Samys para poder con los dos contenidos porque o seguía con los cómics y no subía nada en el de Sammy o quitaba tiempo de los avanzando los cómics para hacer un dibujo desde cero editarlo hacer el speedpaint y todo eso para un video en el de Sammy y pues esto se iba haciendo cansado y a la vez difícil ¿por qué? porque pues bueno me gusta mucho dibujar pero en los cómics les pongo la máxima calidad y en el de Sammy obviamente también quería la calidad si bien era únicamente un fanart un solo dibujo este me era muy difícil ¿no? porque tenía que quitar tiempo de aquí para poner acá y así y al final no me daba abasto terminaba retrasándome en los dos canales y pues simplemente no y luego ahora con esto del copyright con lo difícil que se me hace encontrar música y no quiero poner las típicas que son de la biblioteca de YouTube porque son como que las súper súper típicas y tampoco quiero aburrirlos con músicas así del montón quiero que mis speedpines son en la experiencia o si bien no no les interesa tanto el speedpine pues al menos que se diviertan con la música ¿no? realmente yo no juzgo cómo les guste el contenido sino más por la música sino más por el dibujo sino más para cotorrear el punto cuando estamos aquí ¿no? entonces pues era ese el problema ¿no? y pues al final llega a la conclusión de que es que no me gusta decirlo así pero es que la verdad voy a tener pues inactivo este canal ¿ok? va a ser únicamente para mi uso personal tipo para ver videos y todo eso al final Sammy sigue siendo una persona normal y corriente pero este voy a investigar la forma de poder desactivar los miembros porque sé que me quieren ayudar y eso y en realidad se los agradezco mucho 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 pero es que no quiero tener los miembros y luego no ser suficiente para ustedes o no aportarles nada no me gusta hacer eso tipo oh sí llegué y luego me vuelvo a ir o sea no y también era más que nada esto de irme y volver este el hecho de bueno por ahora temas de ¿cómo se dice? temas psicológicos y así pero esto ya lo tengo bien ya estoy mejor por eso es que estoy grabando este video ya estoy mejor entonces en ese aspecto ya estoy bien de hecho incluso ya tengo todo esto preparado para volver a hacer directos y esas cosas pero van a ser en mi canal de Cherry Love ok y las cositas que voy a hacer ahí van a ser diferentes ok voy a seguir subiendo quizás speedpine pero por ejemplo de no sé a lo mejor de alguno de mis ocks historias de mis ocks o por ejemplo también hablar de algún tema si random que no sé me interese por ejemplo pues ahorita que me estoy viendo series como jazbinote el gelu baboso me leo a veces algunos mangas o sea cualquier cosa o incluso cosas que no tengan nada que ver con eso simplemente como que para tener un tema del que hablar o que hacer que no tenga o sea directamente sea yo dibujando ok porque a ver también obviamente va a ser de juegos me gustaría jugar muchos juegos indie que tengo por ahí también novelas visuales porque son mi nuevo vicio entonces pues voy a volver a revivir el canal de Cherry Love para traerles contenido variado y más activo ok ay siempre le pego el micrófono perdón micrófono este y también voy a estar usando el de Cherry The Thinner que es donde voy a estar haciendo los cómics y todo eso hay más que nada es contenido en inglés porque ese canal lo había dedicado únicamente para traducir mis cómics pero al final pues ya como que también se hizo de gente que me apoya ahí y pues quiero tener tanto abarcar tanto este canal como el de Cherry este de Sammy pues va a quedar por así decirlo inactivo este porque no lo quiero arriesgar a que me lo vaya a quitar el señor YouTube me pegue YouTube y me diga no pues copyright adiós tu canal entonces pues más que nada por eso pero este en el de Cherry Love voy a tratar de ser bueno no voy a ser activa este era uno de mis propósitos también empezando este año nuevo que también decía año nuevo todo nuevo ok y se me hizo una buena forma de poder volver a empezar bien porque este todo esto se los debo a ustedes o sea yo me siento muy feliz con ustedes su apoyo ser unas las primeras personas al internet que me aceptaron y que por por ustedes estoy aquí me estoy dedicando a lo que me gusta que son los dibujos puedo compartir mismos hobbies con ustedes poder también conocer sus ideas aquí hacernos como una familia no sé para mí son una familia y realmente aprecio mucho sus formas de ayudar tanto como miembros como suscripciones como un simple comentario como estando aquí en los directos como dedicándome fanarse dedicándome incluso no más tiempo tipo no me comenten ni nada pero ven mis videos o lo que sea o sea cualquier forma yo la aprecio bastante la tengo aquí en mi patata en mi corazoncito y realmente pues ustedes son increíbles nunca pensé llegar a sentirme de esta forma a sentirme como que aceptada porque a veces muchas veces no sé es la típica sensación de que tú sientes que no encajas sientes que no no te entiendes con las personas o es muy difícil entenderte o que simplemente pues no están en tu mismo en tu en tu misma en tus mismas cosas no en tus mismos gustos y pues al final internet me demostró que sí que había mucha gente muy linda bella preciosa como ustedes este que está ahí que son buenos y que no sé son parte muy importante de mí realmente entonces pues esto va para ustedes un besote enorme porque sin ustedes yo no estaría aquí ni esto verdad ni conocerían mis personajes o de mí o mis proyectos o mis simplemente fanarts y yo tampoco conocería de ustedes que también son grandes artistas grandes personas y todo son increíbles simplemente ustedes son increíbles este y me gusta mucho estar con ustedes aquí entonces pues yo decía ya Sammy pues despierta despierta ya por favor este hay que volver hay que volver y volver con todo entonces pues esta fue mi decisión final porque al final yo quería tratar de revivir este canal subiendo cosas y así pero me di cuenta que no podía no puedo entre el contenido este y en el de Cherry y aparte pues con los problemas que se me estaban presentando en este canal sobre todo con lo del copyright y esas cosas y por la forma en la que yo manejo el canal este simplemente no se me permitía no podía permitirme tener los dos canales y todo eso pero ahora ya estoy mejor y mi decisión es de el de canal este de Cherry Love este ya estoy preparando todo ya estoy haciendo las intros estoy haciendo ya tengo varias ideas de las cosas que quiero hacer ahí y pues también pues voy a retomar los directos ¿verdad? voy a retomar los directos todas las cositas las pláticas temas todo o sea un montón de cosas y también había prometido antes un servidor de Discord y eso voy a hacer nomás que primero quería tener las cosas un poco más en orden y tener una decisión en concreto de qué quería hacer porque si yo trabajo sobre simplemente algo que no estoy que no tengo organizado o no sé al 100% qué hacer pues no este no quiero hacer algo sin saber vaya y pues ahora que ya tengo las cosas más claras de que ya tengo la decisión tomada porque al final quería un montón de cosas pero a la vez no me ponía de acuerdo en nada y pues ahorita pues ya estoy más en ya tengo más una decisión en concreto y es de que por ejemplo los que estén todavía aquí o hayan llegado hasta esta parte del video primero que nada gracias son chidos y segundo este si les interesa esto pues voy a estar dejando mi canal de Cherry Love porque ahí voy a estar subiendo de hecho a lo mejor probablemente después de este video ya tenga uno nuevo subido allá en el de Cherry bueno si en el de Cherry Love este para que pues volvamos a encontrarnos y al final ustedes también pues comenten pues qué cosita les gustaría que pues yo hablara o que jugara porque al final pues va a ser una maraña de muchas cosas allá este siento que si va a haber Speedman pero en una menos frecuencia pero generalmente va a haber más variedad de contenido por ejemplo juegos este simplemente alguna plática en concreto opiniones como por ejemplo no sé qué me parece la serie ahorita esta nueva de House of Winotel que por fin salió aleluya o otras cositas verdad este tengo muchas ideas porque pues ahora sí tengo las metas muy en concreto y ahora sí este no me gusta prometer cosas pero esta vez sí quiero prometerlo porque es parte de este la mejora que tuve con las sesiones con el psicólogo y todo eso como también de mí mismo ok este así que eso es todo muchísimas gracias si llegaron hasta aquí les agradezco también todo ese apoyo lo maravillosos que son de cabeza aunque no conteste y esas cosas sí los comentarios perdón si no les pongo algo los coles con texto este había estado muy lejos y creo que era necesario ya este vídeo de hecho desde hace mucho pero no quería grabarme mal y que me vieran mal o de que o sea porque hace unos meses estaba terrible entonces no me gusta que me vean porque que me vean así porque al final este canal y la razón por la que hago directo y esas cosas es porque quiero que sea una zona segura quiero que sea una zona donde todos estemos bien donde nos divirtamos donde podamos despejarnos de esas cosas malas y es como de que yo quiero esto pero yo no estoy así o sea como les voy a dar algo bien algo seguro si yo no estoy bien entonces no quería preocuparlos ni quería nada de eso este pero bueno al final ya tomé decisiones y este espero sean también de su agrado porque al final pues también ustedes son importantes y me gustaría que como se dice también les guste para donde van los rumbos ¿no? este cámara ya está este así que pues hasta aquí el video este espero que no los haya aburrido con estas cosas no acostumbro a hacer videos así de frente si hago directos y todo eso pero esto es como que muy diferente no sé pero bueno muchas gracias primero que nada este y pues eso era todo toda la información que tenía que decir ya está y pues nos vemos en el siguiente canal es hora de mudarnos y pues hasta aquí nos vemos bye 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 y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.